Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella porque me matan los celos Porque los celos me queman, porque los celos me queman Tengo un amor en la calle, amor que te compra y vende Tengo un amor en la calle, amor que te compra y vende